Y bueno gente si como ya sabéis hoy os traigo un nuevo vídeo de Free Fire Pero antes de empezar quería recordar de que tenéis un pedazo de sorteo de 15.000 diamantes Para poder participar lo único que tendréis que hacer será dejar tanto un like en este vídeo Como suscribirte tanto al canal de la descripción que es mi canal secundario Y por otro lado suscribirte a este canal Con estos tres requisitos estaréis dentro de este sorteo Y que como ya sabéis di los tres ganadores del anterior sorteo ya Y que digo chicos, sorteo de 15.000 diamantes lo vais a tener todo como digo en la descripción Los requisitos de todas formas Y que como digo, si hubiera máximo apoyo en este vídeo El próximo vídeo tendrá otra vez tres ganadores Así que dependerá de vosotros y si no pues tendrá solamente uno Así que quiero máxima difusión chicos, compartidlo con vuestros amigos Y contra más personas traigáis al vídeo y que vengan de vuestra parte Tendréis lo que viene siendo más posibilidades para que ganéis estos diamantes Así que chicos, ahora sí que sí, vamos con el vídeo Y sí, el vídeo que traigo hoy para toda aquella gente que se esté preguntando Varo, qué es lo que traes hoy, qué truco nos traes Y que como ya sabéis chicos, con la actualización 1.47.5 En la última actualización tenemos un nuevo truco de diamantes Que quería traer y que tenía muchas ganas Entonces chicos, como digo, quiero este vídeo que revienta likes Que este vídeo supere los 3.000, 4.000, 5.000 likes Lo máximo que se pueda Y que como digo, es un vídeo muy importante Este vídeo quiero que lo difundáis Como habéis escuchado anteriormente Contra más personas traigáis lo que viene siendo al vídeo Pues tendréis más posibilidades De ganar los 15.000 diamantes Y que como digo chicos, este vídeo quiero que lo comparta todo el mundo Y que se suscriba porque es un pedazo de truco Que tenemos con la última actualización Entonces qué menos chicos, que aprovechar este pedazo de truco Para conseguir diamantes Que vienen siendo totalmente gratis Así que como digo, primer paso chicos Antes de nada, lo que vamos a tener que hacer primeramente Y lo primero antes de nada Es tener este comando Que como digo, lo dejaré en la descripción Para que lo podáis copiar Pues lo que viene siendo todo el mundo Y que como estoy diciendo chicos Este comando ha salido en ocasiones en otra actualización En esta actualización vuelve a funcionar Así que chicos, simplemente lo que tendremos que hacer Vale, es cambiar donde pone tu ID A poner la vuestra La que tenéis exactamente en el juego En este caso sería, vamos a ponerla bien Que hemos quitado sin querer un guión Y lo único que vamos a hacer Va a ser poner lo que viene siendo Mi Vamos a poner bien lo que es el comando Para que veáis como hacerlo simplemente Es muy sencillo de hacer Lo único que tenemos que cambiar es lo de tu ID Y poner lo que viene siendo la vuestra Es muy sencillo de hacer Lo vuelvo a repetir Y que como digo, simplemente con este comando Que tenéis aquí Que de hecho yo lo voy a copiar Para luego poder hacer el siguiente paso Sería una vez hayamos hecho esto Tenemos que estar obligatoriamente en un clan Si no estamos en un clan, pues como digo No nos va a funcionar Así que tenerlo muy en cuenta Y hacer lo que estoy diciendo Para que, como digo Os pueda funcionar Es muy fácil que Ya digo, os equivoquéis Así que seguid los pasos Tal y como yo los hago Para que este truco funcione Lo que tendremos que hacer a continuación Después de copiar este comando Que lo tendremos en la descripción Tendremos que estar en un clan Y estando en un clan Le daríamos a enviar Y una vez le hayamos dado a enviar Vamos a ir a los nuevos elementos Que tenemos en la tienda ¿Vale? Siguiendo los pasos que voy a decir a continuación Y vamos a ir a nuevo Que no se que se me acaba de pillar Y vamos a ver que tenemos Las dos nuevas Bueno, las dos nuevas mascotas De Lutrino Y de El aspecto Lutrino Sakuna Entonces, como digo Al tener el Sakura Y al tener el Lutrino normal Lo que tenemos que hacer Es alternar Estos dos artículos nuevos Que tenemos en Free Fire Esto servirá hasta que Como digo Estas dos cartas Estas dos mascotas Las tengamos disponibles en la tienda Y que, como digo Si en algún casual deja de funcionar Pues, como digo Próximamente os traeré otro vídeo Una vez tengamos hecho esto ¿Vale? Lo que tendremos que hacer El siguiente paso El segundo paso Después de alternar estas dos Será volver a salir de la tienda Volver a ir a nuevo A alternar las dos ¿Vale? Y la tercera vez que lo hagamos Chicos Tendremos que ir a una diferente zona Habéis visto que nos hemos ido a paquete Ahora ¿Vale? Y como veis Tenemos ofertas de 50% Está tanto El chico Tenemos lo que viene siendo La chica patinadora Y el chico callejero Pues lo alternamos ¿Vale? La tercera vez sería esta Es decir Las dos primeras veces Lo tenemos que hacer Como he dicho Con las mascotas que tenemos Y por último con la chica Que he comentado anteriormente Y el otro Y con ello Una vez hayamos hecho estos tres pasos Estos segundos Dos, tres pasos Como lo queráis llamar Lo siguiente que tenemos que hacer Será cerrar la aplicación Y volver a entrar Una vez hayamos hecho eso Lo que tenemos que hacer Será volver a poner aquí el comando ¿Vale? Ponéis el comando de nuevo Le dais a enviar Y una vez le hayáis dado a enviar Ahora sí que sí Nada más darle a enviar Quitáis lo que vienen siendo los datos Y cerráis el juego Una vez volváis a entrar El truco estará hecho completamente El truco ya estará funcionando Y como digo En los próximos 30 o 45 minutos Recibiréis los diamantes ¿Qué pasa Varo? Que si lo hacéis mucha gente Porque seguramente Que el vídeo lo veáis mucha gente Puede que ser Que os pueda tardar un poco más Esto lo digo Somos uno de los canales Más vistos de truco de hacks Por lo que lo hace mucha gente Y que como estoy diciendo Puede ser que en algún momento Estar de más Así que tener paciencia Que funciona Y nada más chicos Espero que lo apoyéis muchísimo Que dejéis un pedazo de like Y nada más chicos Nos vemos en la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao